Yo tengo que venir, pero por unas clasecitas de ustedes, definitivamente. ¿Cómo él era en el colegio? ¿Era aplicado? ¿Puedes renegar? ¿No me vas a decir que el único curso bueno que hacía de Educación Física? La línea 2 para venirme hasta el rico barrio del Centenario, en el Callao. ¿Qué hago aquí en el Callao? ¿Yosimar no es de Barrios Altos? Es que es la protagonista de mi lindito oria. ¿Qué es Yosimar? Yosimar Yotun, el futbolista, no Yosimar el cantante. ¿Sí es su mamá? Claro, Yosimar. Hoy voy a estar con usted, me va a contar un poquitito acerca de Yosimar Yotun y nos vamos a enterar de absolutamente todo cuando era pequeñita. ¿Vamos? Vamos. Ahora estamos en la canchita donde Yoshi jugaba sus primeros partidos. Antes todo esto era tierra. Yosimar salía de la casa, de segunda casa acá, la canchita. Tenía que jugar temprano, eso sí, tenía que ir a la una a almorzar a casa, de ahí reposaba y salía otro rato más. Ya señora Mari, ya conocimos un poquito de la canchita. Oye. Así lo agarraba Yotun, si o no, claro. Hasta yo me porto bien con la señora Mari. Este es el famoso Centenario, donde mi hijo creció. Él fue a jugar al extranjero, ¿cierto? Él lo jugó en varios países. Sacapecho, sacapecho. Claro, por supuesto, mi hijo juega de los ocho años, no para. Recuerda alguna enamoradita que haya tenido él, alguien que haya venido hasta este barrio, el Centenario en el Callao. La única enamoradita, mi nuera. De otro barrio, mi hijo nunca ha presentado enamoradas en la casa. Dios mío, todas las chicas que han estado con Yosimar ya fueron, ya la acaban de cancelar en estos momentos. No, pero también hay que reconocerle que Yosimar baila, pero espectacular. Yo he visto todo. A la mamá. A la mamá. A ver, señorito. Yo sé que siempre hay una vecindad que es un poquitito chismosa. Yo sé que me va a contar absolutamente todo acerca de Yosimar. Señorito, usted también baila. A ver, a ver, a ver. Sa, 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 sa. ¡Dios mío! ¿Tú bailas muy tú? Claro, ahora. Yo tengo que venir, pero por unas clasecitas de ustedes, definitivamente. ¿Cómo él era en el colegio? ¿Era aplicado? ¿Puedes renegar? ¿No me vas a decir que el único curso bueno que hacía de Educación Física? No, no, era aplicado. Un poco se le ponía presión cuando tenía que hacer tareas. Como tiene que ser. Claro, pero sí, era aplicado. ¿Cuál es su opinión acerca de Yosimar y o tú? ¿Cuál es el comentario que puede dar acerca de Yos? Ay, bueno, yo lo conozco chiquito, muchacho. Todo el barrio me dice lo mismo, o sea, de verdad que Yos ha sido un chiquito ejemplar. Bien ejemplar ha sido. Pero señora Mari, tiene que dejar de amenazar a la gente, pues señora Mari. Pero a mí me han chismoseado por ahí. ¿Qué le ha comprado? ¡Qué casita, eh! ¿Qué casita era, Marina? ¿Es verdad eso? Humiblemente me ha comprado un departamento y... De 10 pisos, de 10 pisos. No, 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 tampoco, tampoco. Y señorito Mari, yo sé que ahora también Yos ya tiene dos pequeñitos bebés. Me imagino que a usted se le cae la baba por los nietos. Sí, Yael y Valentino. Yo he estado cuatro meses en México con mi hijo y ahí con mis nietos, que recién Valentino va a cumplir un año, haciéndole sus sopitas, sus cositas. Yael, tiene cuatro, ya come. Así como ha alimentado a mis hijos, trato que mis nietos también se alimenten bien. ¿Y qué opinión nos puede dar acerca de la nuera? Mi hijo se sacó la suerte, una gran mujer. Quiero conocer su nueva casa. ¿Has tenido movilidad? Sí, claro, venido. Entonces, jálame, te llevo a ver, a conocer mi casa. Ya, pero me va a llevar a conocer su casa, la nueva, la que le ha comprado Yoshi recién. Sí. ¿Sí? Ah, ya está. Vamos, vamos, vamos a ver. Ya está, llegamos por fin. Oye, Marianita, tú no tenías carro, me has traído un combi, me has traído. Hay que ahorrar, pues, mamita. Ay, mi mamita. Bueno, ya acabamos de llegar a la casa de la mamá de Yoshi, yo tú y en primicia, poca de todos, señores. Mamita, escúchame, mira. Esa es mi casa, tercer piso. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es, chao. ¿Pero no me va a dejar entrar? ¿Cómo te lo enseñé? ¿Pero cómo que le enseñé? Señita, pero ya. No se acojalarme. Pero ya, el pasaje, aunque sea. Uy, me encerró la puerta y la cara. ¿Cómo es posible? Y ahora, vamos.